Presten atención a las imágenes que les vamos a mostrar a continuación porque corresponden a un asalto que fue cometido por un grupo de delincuentes en contra de un minimarket que está ubicado en el centro de Santiago. Ustedes están viendo en las imágenes cómo los delincuentes ingresaron y posteriormente salieron del lugar luego de haber percutado un disparo en la cabeza a uno de los trabajadores. Fue a las 9 y media de la noche en calle Curicó. Fíjense que estos tres antivisales estaban con los trocubiertos, estaban asaltando, se iban a llevar la caja registradora, un trabajador lo puso a resistencia y es ahí cuando lo valieron en su cabeza y arrancaron en dirección desconocida. El trabajador fue derivado hasta la exposta central, donde producto de la gravedad de sus lesiones está con peligro de vida. De todas maneras, es así como la investigación inmediatamente comenzó por parte de Carabineros y se dio a conocer por parte del propietario de que una banda de delincuentes lo estaba extorsionando, lo estaba amenazando. Le exigía 6 millones de pesos que la última extorsión fue este domingo, donde incluso dejaron una carta a los propietarios que debían pagar esta deuda o los atacarían, que finalmente es algo similar a lo que pasó este lunes y que está siendo investigado por parte de Carabineros. Entonces, por lo mismo, es una situación preocupante de extorsión que habría terminado con esta grave agresión en contra de uno de los trabajadores y que, de hecho, no se descarta de que pertenezca a una de las bandas internacionales, además, peligrosas, que están en nuestro país durante hace algún tiempo de origen venezolano. El OS9, Carabineros, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, están realizando la investigación y están coordinando estos mensajes extorsivos que ustedes están viendo al costado derecho de la pantalla, con el fin de poder ver si es que efectivamente tienen este vínculo. Vamos a revisar declaraciones. Han venido las amenazas, la extorsión, los robos. En dos meses nos han asaltado siete veces. Ayer le llegó un mensaje a mi mamá. Como yo no he querido pagar, y entonces decían el mensaje que si yo no quiero pagar, iban a balear a un trabajador y a balear al local. Y lo hicieron hoy día. Un minuto antes, había sido intimidado por tres sujetos que ingresaron al rostro descubierto, quien, al oponer resistencia, recibe un impacto balístico en la zona de la cabeza por parte de estos antisociales, los cuales sustraen la caja registradora del local y diversas especies al interior, huyendo en dirección desconocida. Bueno, hasta el minuto se desconoce entonces el paradero de los delincuentes, que posiblemente estén vinculados a estos mensajes extorsivos, algo que preocupa a carabineros y obviamente a las autoridades.